¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con films y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Primero de los clips, dice el movimiento puede ser tan valioso como la habilidad de disparar. ¡Atención! No lo había visto en mi vida que en ese pixel se podía hacer eso. Ah, bueno, y ya de paso la cuchilla sensacional, chicos y chicas. Yo con los clips de movimiento alucino. Vamos a ver ahora un spray transfer de locura. Mata uno, mata otro. El tercero. ¿What? ¡Se estaba busteando! ¡Hala! No lo había ni visto. ¿Vale? Vamos a ver ahora un 1 vs 4 para ganar la partida 16 a 0. O sea, imaginaros ir perdiendo 15-0. Tener que hacer la de la honra. 1 para 4. Pinta la cosa bien. Tiene aquí el compañero y se hace el clash. Madre del amor hermoso. Seguimos en Inferno con un clash de Kogu. Situación 1 para 5 con bomba plantada. ¿Cómo se va a sacar esto? Pues con mucha paciencia, con mucha disciplina sobre todo. Se coloca en la situación 1 para 2, pero no tiene kit. A no ser que se lo encuentre. La ronda está perdida, pero... David la está jugando, ¿eh? ¿Le da tiempo? Creo que no. ¿Será que dio? ¿Sí? O sea, que le da tiempo. Caral... De los mejores clases como he visto últimamente. Muy, muy, muy top, tío. Vale, seguimos con este tío. Nos ha reventado. Se ha grabado, se nota... En el VOD, en la review. ¡Ay, se hace un cascule encima! Bueno, bueno. ¡Ay, no lleva cheto porque lleva cuchillo! Si no, mamá. Vale. La cosa más inteligente que he visto nunca. Vale. A ver, en Epicota Vitality, que están disputando la SL Pro League. Que he hecho Vitality, chapo. Vale, le tiran una piña. ¡Le tiran otra piña! ¡Y tira el arma en modo vacile! ¡Brolan! Bueno, que hay en Epic... Las cosas no le van tan bien, ¿no? De hecho, quedaron eliminados. En fin, seguimos. Me voy a tirar a mí mismo por hacer este ninja. Vamos a ver qué es lo que pasa. En situación 3 para 4. Se dispone a plantar la bomba. ¿Dónde la plantas? Perfecto. En todo el medio. Te la van a... Lo típico. Cuando plantan la bomba, no se oye a la persona que defusa. Así que, por lo tanto, nadie le mira situación 1 para 4. Y consigue ese pedazo de ninja. Ahora vamos a ver... Simple fue destruido por un molo de 500 de IQ. Vamos a ver ese molotov. Ok, dame el humo. Hace el molotov. Ahí tenemos el molotov. Y ha tomado por culo. Hostia, se es bueno, ¿eh? O sea, le tiran el smoke par de medio. ¡Wow! Personalmente no lo había visto en mi vida esa jugada. O no te puede salir bien porque no hay nadie en corta. Pero chapó, por esto no puedes usar 4 tercios. ¿Vale? Matar primero. Situación de 1 para 2. ¡Ay, mi puta madre! ¡Ay, no, perdón! ¡Ay, ay, ay! Los 4 tercios tienen sus ventajas y sus desventajas. En fin, ahora vamos a ver, chicos y chicas, el ace más rápido que se ha hecho este jugador. De hecho, lo ponemos desde que sale, chicos y chicas, del spawn. Tira la granada, destruye la puerta y lanza el spray para hacerse el ace. ¡Brutal! Ahora vamos a la segunda sección, fail sin momentos graciosos. El primero de los clips. Dice, he usado iLabs y esto es lo que ha ocurrido. Vale. A ver, en CSGO... Será gilipollas. ¿Lo veis, Line Lap interesante para jugadores de CSGO? Decidme en los comentarios. Ahora CSGO tiene la capa de invisibilidad, la de Harry Potter. Vamos a ver. Ok, no se le ve. Perfecto. Y va a aparecer en la replay que está todo el rato ahí. Míralo, tío. No sé cómo sale este bug, pero ya lo he visto varias veces, colega. En fin. Increíble 1 para 4 que he visto en MG2. MG2 es Serif, ¿no? Si no me equivoco. Master Guardian 2, creo que es Serif. Vamos a ver. No sé si se hace la laurel o algo así, pero... Estoy viendo muchas carencias, la verdad. El tío se ha hartado de ser buena onda, se ha hartado de la VP. ¿Qué es esto? A ver. Ah, es que van a ganar la partida con esa ronda. O sea, pierdo yo una partida porque 4 de mi equipo hacen eso. Me cago en 10. Apex. Vamos a ver. Vamos a flash. Tenemos que revisar las referencias. Apex, eso sí. Vitality, Haigú, sobre todo. Ha vuelto. Y último clip. Antes de acabar el vídeo de hoy. Y Monesi con otro One Way Molotov. Pero Monesi, por favor. Que te contrate Valve para resolver los bugs, tío. Vamos a ver. Hijo de puta el crío. Se lo sabe todo. Se lo sabe todo. Ay, 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 tío. En fin, chicos y chicas. Locuras. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.